tenemos que ver también el tema de la radio que termina mañana día 12 y obviamente se termina mañana día 12 tendremos que echarle un vistazo por si cierran la página no creo que la cierren pero como mañana o en principio ya hoy es el último día porque en japón ya son más de las 12 ya sería día 12 allí quiero comprobarlo vale vamos a hacer un recuento de todos los códigos vamos a ver todos yo no he visto todo así que mira podemos reaccionar aquí también un poquito con con vosotros la verdad que no tengo ni idea no sé ni cómo va a quedar fíjate aquí está ya bueno es pude y tal que no sé lo que es exactamente pone aquí y supongo será happy anniversary sin mano en plan está aquí el calendario el día 12 tachado en las notas ahora lo veremos también de parte de es de andes que la tiene traducida star park security what's the emergency ya one of the gumball machines he came alive oh ok yeah somebody put a jam in the gumball machine and it came alive and sort of flew into a rage roundhouse kick the guy right it is just hablando de 8 bit gumball machine kiss the vending machine and kind of carried it off es block i just feel like i need to talk through this with someone vale se supone que es blog no que está hablando sobre sobre 8 y no vamos a ver los códigos vale todos los códigos vale son un montonazo desde el 4 de noviembre que estuvimos aquí hicimos algunos vídeos habrá que verlos no y sale como bien sabemos sale nita por aquí y sale león vale la cara de león que están robando tal y justo le pilla el este y cuando salen corriendo pues salen corriendo se los ve aquí también está mandy tal cual estaba poco al lado tocando pero bueno ya hablamos de eso así que tampoco vamos a darle mucha más importancia no siguiente código el día 5 y sale todo lo que comenzó es decir por culpa del señor dinamite el parque se fue al cabajo básicamente no porque salen las gemas vale y al salir las gemas pues bueno pues se desata todo no ahí está explota pum salen las gemas y se eleva un poquito la olla no empieza a bailar y se eleva un poquito la olla día 5 de noviembre año 1925 ayer tuve que perseguir a unos delincuentes juveniles tuve que ponerlo en su sitio con todo estrictamente el lugar el lugar idea para una nueva canción du 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 da bidu 6 de noviembre bueno los delincuentes ya sabemos que eran nita y león no he limpiado el pasillo 3 jaja que gracia me hago en serio ha habido una expresión en las minas y alguien tiene que echarle un vistazo aquí es donde empieza todo a partir del día 6 seguimos el tercero sería el día 7 vale 7 de noviembre y es el de vale es el de bull no dinamite va a comer una hamburguesa le pone una hamburguesa coge la gema se eleva la olla pone cara de ugu y empieza a saltar sobre los clientes en plan salta sobre estos tal y se va a huya mira la cámara en plan loco y se pira nuevo invento que hace tienes que van en las manos olvídalo son 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 solo son guantes madre mía 8 de noviembre ha habido actividad interesante en la cafetería de bull tomaré lo mismo que el día 9 llegan león y nita y ve la gema león se la roba y se vuelve invisible conforme se vuelve invisible sabe que tiene la gema le pega el tiro saltala esta esto es lo 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 más traumático vale en plan si lo paso un poquito para atrás vamos a verlo porque es lo que parece más traumático vale y es que justo bull está pegando tiro a todo el mundo y le pega un tiro en la cabeza a nita vale le pega un tiro y le cubre el el gorro del oso que tiene que ser de adamantium porque no tiene sentido que le pegue un tiro y se quede tan normal no pero bueno se pone el oso o sea en plan si pone el gorro del oso y aquí había un frame que justo salía el oso de de nita 8 de noviembre está habiendo un montón de actividades sospechosas por aquí es que mercurio está en retrogrado esto ya lo estuvimos comentando vale y el mercurio retrogrado es que hace bueno que las cámaras y los aparatos electrónicos pues suelen fallar en ese tipo de fechas y tal 10 de noviembre noto para mismo noto que las terroríficas roca brillante día 11 del 11 y sale el de poco vale interesante el de poco llega león le da la gema y empieza poco a tocar no puede parar de tocar se le arde la la cara entera y empieza a lanzar bueno un montón de de notas musicales haciendo que mate a una persona eh la primera muerte la hace poco era esta de aquí no puede ser esta y pum le da y se lo carga muerte en star park 11 de noviembre noto para mí mismo le he de aplicarme a ese trabajo de guardia de seguridad en el mercado cuando vuelva a casa 12 de noviembre la cafetería de empleados estará incómoda mañana 13 ha habido muchísima discusión informal hoy un montón conforme va pasando cosa va habiéndose un poquito más caótico no 14 yo ya no se si esto lo vio no ah si el de el de Shelly Shelly mató a dinamike vale le pegó un tireco le hicieron le hice un agujero del tamaño vamos mmm vamos son mis gemas pum tiraco agujero y explota y se acabó Shelly trauma y lo esconde el arbusto 14 de noviembre esta noche saldré temprano del trabajo espero que no pase ninguna locura día 15 he tenido una llamada con los encargados del paisaje sobre un tipo muerto que está en un arbusto dinamike me han dicho que no es problema de ellos yo no quiero encargarme de quien es el problema 16 ojalá desentere de esto 17 hoy no ha puesto ni hora directamente no ha puesto nada solo ha puesto un dibujo solo un dibujo de él arrancándose los pesos de la cabeza situación que está pudiendo con él es decir este se supone que es Rick pero en principio Rick parece ser que es RT día 18 pasan 4 días después de eso y ah esto mira esto no lo he visto chavales esto no lo he visto Shelly se pone a hablar con Cole no ah y sale dinamike por la cara ah dinamike está vivo ay aquí se le está explicando le estaba explicando que estaba como que le había pegado un tiro ¿no? y le saluda y todo se asusta se pira no lo había visto ¿eh? dinamike está vivo que guapo bueno es como si fuese un brawler técnicamente ¿no? así que no puede morir osea si muere el reyver ¿no? que cosa le ha pegado un tiro en verdad ¿eh? día 18 Rick está buscando estadística de compensación laboral es decir que quiere recibir algo a cambio de bueno todo lo que está viviendo día 19 a las 7.21 por fin consigue los cargados del paisaje y miren los arbustos me dijeron que no había nadie dentro y eso es confuso lo ves que terrorífico dónde estará debo mirar las grabaciones día 20 de noviembre bueno esto no se verá bien en un currículum bueno a ver el siguiente tampoco sé cuál es no sé ni cuál cámara tengo que ver pero bueno vamos a dejarlo primero normal y luego ya vamos viendo los demás ¿vale? es decir primero lo pasamos normal a ver qué es vale es Jackie se empieza se ha recrebrajado el suelo Nita se está comiendo las gemas ¿sabes Jackie por aquí? vale 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 voy a verlo de nuevo porque si no ah no no se recrebraja de golpe es que Jackie está saltando ¿vale? Jackie salta y empieza a salir que bueno que brotan gemas ¿no? es decir está saltando y hace que broten gemas ¿no? aquí está Jackie que va pasando por allá salta va por aquí una rayada ¿eh? esto es una rayada que flipa salta muy fuerte aparece Nita le pega un bocado a la gema por la cara y luego aparece aquí Jackie ¿no? salta empieza a caerse esto rayada ¿eh? día 21 de noviembre hoy día 1925 pregunto cómo afectará esto a mi bono al día siguiente hay otro otro que tampoco ah no si este si lo he visto chavales este si lo vi porque obviamente se hizo muy hablado en twitter y es el nacimiento de Spike que mucha gente decía Spike da igual cuánto tiempo o sea da igual lo que vea arder o lo que vea sufrir siempre está feliz coño pues normal si es un puto cactus cómo no va a estar feliz si se ha literalmente se ha cortado su boca el mismo o sea es como un muñeco un muñeco no lo puedes cambiar la expresión de la cara pues es lo mismo Spike es un muñeco aquí sale Spike empieza a levantarse y de repente se da cuenta Colt le pega dos tiros y con una de las espinas se hace la boca tal cual 22 de noviembre hoy solo vemos un dibujo de Dinamike explotando cosas 23 de noviembre uh ese cactus cobró vida de noche o debería dejarte comer burrito antes de irme a dormir día 24 de noviembre y este tiene pinta del nacimiento de 8 bits no porque está aquí Dinamike y está con la máquina de 8 bits vamos a ver lo normal primero vale tal cual tal cual tal cual estoy viendo por aquí ah mira está Colt aquí mirándolo y todo no lo sabía ni lo vi la verdad ojo que bueno hostia continue jajaja y se descojone el Dinamike al Dinamike se la pela eh el parque me la suda a ver vamos a verlo desde aquí vamos a verlo desde aquí continue está buscando una moneda salta en plan salta y sale con las piernas no está espectacular jajajaja alguien tiene número para llamar a la Guardia Nacional el StarCAD está destruido lo cual es un asco porque tiene un montón de fechas para jugar el vídeo de esa ala así no es como imaginé que se destruiría 27 de noviembre vamos a ver Crow el nacimiento de Crow ¿no? supongo tiene pinta de Crow vaya está con la gema lo que yo no entiendo es porque si el parque está tan jodidamente mal no lo están arreglando y segundo porque hay gente todavía es decir porque deja la entrada de gente esto es denunciable eh vamos a ver Crow la coge llega Colt con el sombrero de Sheriff se lo quita empieza a disparar a todo el mundo le da al pájaro al cuervo va a huir vale y aparece alguien oh esa era la chaqueta de Crow ¿no? ah luego aparece y se lo llevan si 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 es la chaqueta de Crow es decir Crow mata a un ciudadano normal y corriente que se asoma a unas gemas porque ha dicho que coño está pasando aquí y le aparte de matar le roba la la chaqueta 27 tengo que acordarme de revisar el buzón de voz pero primero al mozar día 28 es un cuervo con una chaqueta de cuero genial tal cual a pesar de los 12.537 reportes de incidentes que han llegado durante las últimas 6 semanas estoy feliz de poder decir que ha habido cero heridos gracias mi estrella de la suerte no ha habido cero muerte bueno cero heridos Bull se o sea Bull salta sobre uno sobre uno de su de sus clientes poco le da con las notas musicales a otro y lo hace que se caiga al suelo Crow se lleva un tipo por delante y lo mete debajo de las gemas y le roba la chaqueta es decir ese tipo tiene que estar herido debería estar herido así que no sé no tiene sentido que digan esto locura eh bueno 30 de noviembre 30 de noviembre eh help entendible la verdad la gente pasando por mitad en plan se tropiezan y tal quiero ver todo lo demás un segundo a ver hay algo más que que sea help help nada no porque no salen del parque están encerrados everything is fine todo va bien ah vale ha gritado mucho en la oficina rica aparece el nombre del spud vale menos mal que lo ha puesto aquí Andes si no nos enteramos también conocido como unión de empleados desconfiados de star park era un grupo de personas que aparentemente están en contra del parque vale esto es lo que lo que yo lo que yo quería ver vale quería ver al primo pero yo quería ver al primo sin la máscara yo quería que iban a hacerlo en plan un rollo sin máscara y con una gema pues iban a dar la super fuerza y todo este rollo iba a ser mexicano lo típico no pero parece ser que no que directamente sale con con la máscara y supongo que está enfrentándose a crow no si se está enfrentando a crow se están reventando a putas salta no sé que está pasando exactamente aquí vale aquí esto se choca vale se empieza a acojonar y ya no aquí caen y poco más ah bueno aquí sale la foto de la foto finish no un curvo enorme y un hombre con máscara de luchador han descarrilado la montaña rusa y después han chocado a los 5 los 5 claro aquí está lo del 5 vs 5 al menos hay alguien que aún se lo pasa bien en star park vale el día 4 eh día 4 de diciembre ya estáis viendo un poquito como están yendo las cosas están huyendo 4 brawlers vale shelly primo bull y ocho beat está aquí estoy en la taberna de barley vale vamos a ponerlo desde aquí quien ha salido no estoy viendo nada vale entra chavit entra el primo shelly bull sale un barril el primo lo echan entra entra de nuevo sale shelly le tiran algo a shelly una de estas osea la escopeta y le están liando ¿no? hay que he visto espérate un segundo estoy aquí como algo volando ¿no? ocho beat ocho beat ahí está estaba la esta de poco ¿eh? estaba la guitarra de poco es decir poco estaba dentro gail tiene mucho que limpiar bueno aquí hablan de gail por fin hablan de gail pero gail no ha salido osea tiene mucho que limpiar pero gail no sale bueno el salón de barley está permanentemente cerrado por obvias razones obviamente lo han cerrado porque lo reventaron ¿no? el primero que ha tocado la gema entonces o el es normal tiene pinta normal ¿no? no se ha visto que haya tocado gema le gusta el follón al parecer ¿no? bueno día 6 de diciembre Spike y Dina joder Dina con todas las dinamitas aquí al lado de la señora esta que diciendo por favor sacarme de aquí el señor con bigote diciendo tengo familia e hijos y esta señora diciendo por favor ¿dónde coño me he metido? vale se choca con uno Spike tiene bombas vale las bombas que lanza y empieza a chocarse entre el de Mike y y y Spike ¿no? se van a chocar se van a chocar lentamente se chocan y ha explotado ¿no? ya se ha visto de series pero no se ah vale jajaja ahora 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 vale aquí se choca creo que se ve aquí algo que feliz está Spike se choca sale feliz explota esto aquí cae uno vale y esto también ha explotado y aquí sale el otro ¿no? espectacular tío lista de cosas por hacer llamar a la compañía segura otra vez llenar 100.000 reportes de incidentes encontrar un nuevo trabajo enviar una tarjeta navideña día 7 7 del 12 I want a refund vale no ves primero no ves pagado no se admite devoluciones chavales vale Jackie sale por ahí le aplasta al tipo se va de esto jajaja me ha recordado a papasolio eh pero pero papasolio no ha querido al gym jajaja vea al puto gimnasio le está haciendo el bm eh este es el 7 de diciembre eh al menos los coches de choque siguen oh olvídalo a las 10 dice podría ser peor al menos nadie ha salido herido curioso que tampoco nadie salga herido cuando ha explotado un sitio que estaba al lado de la gente pero bueno es que es lo que lo que os digo no como que parece que dice no no hay nadie no hay nadie herido pero en verdad si ha herido debería de haber herido nadie se libra de eso no sé que sea un brawler 8 de diciembre hablé demasiado pronto mala noticia el 99% de la atracción está encerrada buena noticia no hay cola esto señala esto supongo no señala esta parte no hablé demasiado pronto es decir si hay herido bueno y ya creo que esta es la última no 9 del 12 ya solo quedan 3 cámaras esta spike aquí subiendo va a subir por aquí entonces ostras eh un troco del cactus eh vale se le ha cargado claro se cae se rompe esa cámara aquí está saliendo que se está yendo se ve por aquí por aquí no si se va y ya ah aquí aquí hágame esta cámara ha vuelto esta cámara vale tal cual se ha roto a la 8 hombre tenebroso enmascarado igual malo cactus sensitivo igual malo sheriff sorprendentemente malo también al 9 y 20 porque hay gente que todavía paga para ver este para venir a este parque lol ves eso es lo que yo me he preguntado porque había gente que pagaba para entrar al parque si el parque está destruido por completo y no están intentando arreglar el parque es decir yo es lo que dije cuando vi la cafetería de bull destrozada vale la han destrozado muy bien porque no arreglan porque no han arreglado la cafetería para que siga funcionando la cafetería no no han querido arreglar nada es decir han querido hacer la aposta no arreglar nada para que la gente allí se quede atrapada o algo no sé día 10 parece que la noria ahora está localizada en la plaza hay parte de ésta en la jungla el pueblo del salvaje oeste y fuera de starcades debo actualizar el mapa ves esto lo mismo se la pela es decir sale la noria y dice bueno pues hay que actualizar el mapa me da igual el el que salga ahí no bro stars aquí están tal cual ahí está el código 11 del 12 del 95 vamos a ponerlo 32 enter vale este es el ultimo no ah vale es solo una imagen es decir no hay ninguna otra vale aparece spike pone ahí bracy card de hecho él él solo no es decir él está mirando toda la destrucción que ha conseguido al final porque lo ha hecho él también levantar oh oh como si fuese showdown pero dónde sale este gas entonces se escuchan grito y tal pero de dónde sale el gas tío es muy creepy eh con la canción de fondo tío ahora vaya clavada verdad no la palmó la palmó se lo que echó el veneno claro claro pero pero de dónde sale el veneno este que había gases tóxicos en el parque esto no tiene sentido tío bueno seguramente por todo el humo que hay digo yo bueno un poco raro la verdad de la 11 el hombre cactus ha estado de pie en esa misma pose te rebasa por 10 horas este es mi último apunte el parque está en llamas muchos de los empleados han caído en la locura intentaré escármelo aquí desearme suerte y aquí está la última supongo vale que la letra es totalmente distinta hasta los números son distintos hasta todos está distinto es decir no es rick vale todo está bien star park es un completo éxito y no tiene problema compromiso no creen en los reportes son mentiras no miren el vídeo comentarte disfruten feliz aniversario this is normal tal cual no es decir curioso curioso y se acabó se acabó la mapa eh se acabó la mapa eh ah aún ¡Gracias!